... Ahí estaban entonces los oyentes dejándonos sus mensajes y participando de esta verdadera asamblea de oyentes que tenemos cada mañana en 7.0 y Radio Rebelde. Y un poco la música que escuchábamos venía justamente al cuento de lo que está pasando en esta ciudad de Buenos Aires donde la política necrológica se ha instalado ya desde hace un tiempo. Esto que estamos viendo en el caso de Calafate no es nuevo es un modo de hacer política que ya los porterios venimos conociendo desde hace tiempo y creo que lo sufrió en carne propia también el propio Aníbal Ibarra el ex jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va Aníbal? Buen día Soy el Javier Vicente junto a Felipe Piscina en este que es el programa de Luis de Día ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Un saludo y un saludo para Luis, para todos todo eso Bueno, todo esto que estamos viendo en cuanto a a las formas de hacer política de un sector de la política que representa digamos a las ideas del poder económico y social ¿Cómo estás? Los no tenemos los nuestros no la loi y participando de esta verdadera asamblea de oyentes que tenemos cada mañana en 7.0 y Radio Rebelde. Y un poco la música que escuchábamos venía justamente al cuento de lo que está pasando en esta ciudad de Buenos Aires, donde la política necrológica se ha instalado ya desde hace un tiempo. Esto que estamos viendo en el caso del Calafate no es nuevo, es un modo de hacer política que ya los porterios venimos conociendo desde hace tiempo y creo que lo sufrió en carne propia también el propio Aníbal Ibarra, el ex jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Aníbal? Buen día. Soy Javier Vicente junto a Pedir Petricina en este que es el programa de Luis de Día. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Un saludo y un saludo para Luis y para todos. Todo eso. Todo esto que estamos viendo en cuanto a las formas de hacer política de un sector, de la política que representa, digamos, a las ideas del poder económico y social. De hecho sí va por los derechos. Y con esto también ha hecho así. Ha utilizado tragedias, porque yo creo que en la vida y en la política hay límites, y un límite es no utilizar, no especular políticamente, no tratar de sacar ventaja con una tragedia. Y el PRO lo ha hecho en forma reiterada, no solo lo ha hecho en la ciudad, como se dijeron, con mi situación, con Colmañón, no solo lo ha hecho con el tema de Once, lo ha hecho con Nisman, y ahora pretendió serlo. Es cierto, podemos decir el ala más dura, podemos personalizarlo en la línea Macri-Ulrich, sí, pero pretendió hacerlo con Fabián Gutiérrez. No le salió porque se esclareció enseguida. Y esto era casi obvio. Yo no conocía nada del caso cuando me consulta una periodista a las 9 de la mañana. Tengo los mensajes y todo. Yo le digo, mira, si estos jóvenes, estos chicos que detuvieron o que demoraron, tienen que ver con el hecho, esto se aclara pronto. Y efectivamente fue así. Y en lugar de tener prudencia, aun cuando no quieran al gobierno, aun cuando no quieran a Cristina Fernández, mandaba la prudencia, exigir que se esclarezca. Ah, ahí vamos bien. Ahora decir que fue un hecho de gravedad institucional, pedir el apartamento a la fiscal y que pase a la justicia federal, la verdad que lo despropósito. Lo era querer decir, en esto tiene que ver Cristina. Es lo mismo que sostuvieron con un aparato infernal atrás, con medio poder judicial, que forzó lo que había que forzar. Con Patricia Bull, a ver, pero no nosotros, no, Patricia Bull fue la que encubrió a Chocobar, la que encubrió a sus fuerzas que mataron por la espalda a Nahuel, la que encubrió, a pesar de que su secretario estaba ahí, todo el procedimiento ilegal que hizo Gendarmería, la que promovió y organizó el peritaje disparatado, que terminó diciendo un año y pico después que a Nahuel lo mataron entre dos personas en el baño. Entonces, es esto. ¿Nos sorprendemos de que quiera sacar ventaja de un hecho policial? No, esa sí está ahora en su ADN, en su posición, ella quiere ser la Bolsonaro-Argentina. Entonces, va a ser esto y mucho más. Afortunadamente tuvo resistencias sin cartas porque, insisto, habrá sectores de derecha que, digamos, aprueban lo del Fondo Monetario, las políticas hacia los privilegiados, etcétera, pero que en un momento dicen, no, va, esto no, porque nos lleva puesto, y además hasta por un tema de conveniencia política, porque se esclarece y quedamos colgados del pincel. Y bueno, esto es lo que ha ocurrido, pero la verdad no deja de ser lamentable que se pretenda una vez más utilizar un hecho policial, una tragedia, el dolor, para tratar de sacar ventaja política. Ahora, Aníbal, lo cierto es que esa hipocresía, que ya es conocida en la sociedad, esa forma de hacer política, utilizando las tragedias, como vos decís, no les hace pagar costos políticos, porque han llegado muy lejos de ese modo. Utilizando a Aníbal llegaron a ser gobierno, cuatro años. Sí, claro que les ha ido bien, porque yo acá no hablo de que le vaya mal con eso, no. Cuando uno tiene los aparatos mediáticos detrás, seguramente van a promover las cosas como buenas y van a ocultar todo lo malo, es decir, fíjense que detrás de los medios las cuentas en paraísos offshore, que siempre fueron un símbolo de delinto, de cuanto menos o lavado de dinero, o de llevar dinero negro, o de no pagar impuestos, cuanto menos. Y era una mala palabra, y con eso pasó a ser algo bueno, es como tener plata en una caja de seguridad. Esto es por el aparato infernal de los medios detrás. Entonces, cuando estaban, y siguen estando, en guerra contra el kirchnerismo, y bueno, ahí fueron con el caso Nisman, hasta llegaron a armar causas judiciales, que están en trámite, que están en trámite, para sostener la hipótesis, y que pudo haber sido, seguramente fue Cristina. Y ahora, intentar lo mismo. Ahí está les salió mal, porque no había nada de dónde agarrarse. Pero hasta la brutalidad de Patricia Burris, de decir, bueno, de caso Maldonado, ustedes nos atribuyeron caso Maldonado. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Maldonado fue desaparecido en el medio de un procedimiento ilegal de gendarmería que entraron a los tiros en un lugar, en un territorio mapuche. Y yo dije otro día, esto es como si entran a mi casa ladrón y yo me asusto, subo a los techos y me caigo y me mato. Pero algo tienen que ver los que entraron a mi casa. Bueno, algo tiene que ver la gendarmería. Pues vamos a ver las responsabilidades políticas, penales, otra cosa. Pero no es lo mismo de un caso policial donde no hay ningún funcionario. No hay nada, hay una relación entre jóvenes que le quieren sacar plata a otra persona que hace 10 años fue secretario de la entonces presidenta. ¿Qué tiene que ver con un hecho de delito federal? Nada, nada. Pero, ah, vamos a decirlo. Mirad todas las explicaciones que tenemos que dar y ellos dicen cualquier barbaridad y no pasa absolutamente nada. Yo creo que el tema Gutiérrez además le vino como anillo al dedo, reunía todos los requisitos. Por un lado era del calafate, por otro lado había sido secretario de Cristina. Pero, ah, es una causa para disciplinar al estadounidense cuando hay cierta fisura en el blote de poder, ¿no? Bueno, sí, ahora, tiene tanto fundamento, tanto fundamento como si yo en este momento dijera, ¿sabe qué? ¿sabe qué? Yo sospecho que a Fabián Gutiérrez lo mató a matar Macri para tapar la causa del espionaje. No, digo esto. Y barra, todo un disparate. Ah, sí, ustedes solo pueden decir disparate. Porque ustedes pueden sostener la sospecha de que puede haberse Cristina y yo no puedo sostener que fue Macriado con la misma seriedad. Es una cosa o la otra. Ahora, ellos, claro, tienen los medios, entonces, hubo alarma porque el exsecretario de Cristina y los viene y entonces, uy, se sospecha y el PRO dice... Claro, si alguien pensaba que la guerra política o la lucha política por el poder o el intento de desgaste del gobierno iba a suspenderse por la pandemia, está totalmente equivocado. La pandemia será lo que sea, pero ellos, todo lo que pueden, todo lo que pueden, lo van a hacer para tratar de hacer que este gobierno fracase. Porque son así y porque tienen las grandes corporaciones, los grandes poderes detrás y van a buscar esto. Entonces van a aprovechar cualquier cosa. Algunos se paran y ponen un índice con Fabi Guterres, no, para, 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 porque esto, hasta desde el punto de vista pragmático, esto no va a salir mal, no hay que apurarse. Patricia Burrich va, si le salió bien con Chocobar, le salió bien con Rafael Nahuel, le salió bien con Lovenisma, le salió bien con Valdoray, ¿por qué no le va a salir? Y ella va, en la Bolsonaro, en la Argentina, y es la verdad, vergonzoso. Y nosotros le queremos estar hablando, sí, sí. Sí, ¿cómo estás, Felipe Ficina? No, ¿qué tal, cómo estás? Bien, recién hablábamos con Lorena Pocoy, te traigo un poquitito a la ciudad, puede ser, donde nos contaba que son seis, ¿no?, de los muertos en situación de calle en el último mes. Y bueno, nos decía que el paradigma de la ciudad es que existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. ¿Cómo lo ves vos, el gobierno de la RETA, digamos, ante esta situación, no solo de la pandemia, sino de invisibilizar al pobre, al marginado, y, digamos, ¿cómo se debería abordar este tema? Sí, bueno, estas son las cosas importantes que uno tiene que abordar en una agenda, en lugar de salir corriendo y tener que correr, tener que hacerlo, porque al final uno tiene que hacerlo, con este tema como lo de Fabián Gutiérrez, etc. Porque ellos con esto nos definían de lo que debe ser una agenda vinculado con la expropiación de Vicentín, vinculado con el impuesto a la riqueza, vinculado con la reforma a la justicia, etc., etc., etc. Pero muchas cosas que están ahí flotando y que hay que llevar a cabo. Y entonces terminamos hablando de un hecho policial porque ellos lo instalan, hasta con inteligencia. Pero estas cosas, como el tema de la ciudad, son las cosas que nos tienen que marcar la gente. Efectivamente, el gobierno de la RETA es un gobierno definitivo de filosofía macrista, más allá de matices y más allá que hoy, dentro de la esquina y como gobierna, no esté representando el ala más dura, rupturista y confrontativa con el gobierno, que tal vez la situación incluso de gobernar en medio de una pandemia lo lleve a tratar de conciliar algunas políticas con el gobierno nacional, cosa que Macri y Patricio Burris quieren que la hacen frente y que salgan para el otro lado. Es decir, salvando esa diferencia, es un gobierno de filosofía macrista, lo fue siempre y entonces esto significa invisibilizar a los que menos tienen, digamos, hacer sus políticas para el sostén que son los que más tienen y son la clase media importante de la ciudad de Buenos Aires, a la cual a la gran mayoría ha captado electoralmente, por eso los resultados del gobierno de la RETA. Pero es un apoyo mediático renomeral. Te hago una buena pregunta, antes de pedirte y agradeciéndote los minutos que nos ha brindado. ¿Vos le crees a Bolsonaro cuando dice que tiene COVID? Yo recién me preguntaba, estaba desayunado con mi mujer y planteaba eso. Y si te tengo una respuesta, no es que le creo a Bolsonaro. Yo creo que hizo todo como para contagiarse, porque no solo fue irresponsable hacia todo el resto, sino que él ejecutó conductas de salir en contacto con la gente, no usar barbijo, no respetar la distancia, y lo ha dicho y lo ha hecho. Entonces, en un país donde la pandemia está descontrolada y tiene muchos números para contagiarse, la verdad es que sí, dejó un margen porque es un mentiroso serial, que hasta ha negado el golpe de 64 en Brasil, entonces dejó un margen. Ahora, si a mí me dicen jugar por uno o por otro, yo creo que hizo mucho mérito para contagiarse, y bueno, hay que esperar a ver resultados. Algunos dicen, bueno, esto es toda una simulación para luego decir que es una gripecita, jafó, y acá estoy yo, guapo. Y ahí está la biología, además. Sí, bueno, eso que ya está desestimado en todas partes del mundo, solamente lo sostienen Trump y él, no me extrañen. Pero, por eso, yo creo que si me dicen, creo que hizo mérito, mérito en términos de que compró muchos números para contagiarse por su conducta. Entonces, no es extrañar que se haya contagiado. Pero, la reservo, si fuera un personaje transparente, diría según, con absoluta certeza, no es un personaje transparente, es un personaje oscuro y un mentiroso serial. Por lo tanto, dejó un margen para el hecho de que haya sido una farsa. Pero si a mí me dicen, yo creo que debe estar contagiado. Aníbal, Ibarra, muchísimas gracias por estos minutos que nos brindaste, han sido muy ricos, ¿eh? No, por favor, y gracias a ti por la entrevista, ¿eh? Adiós. Un abrazo grande. Aníbal, Ibarra, ya vamos con nosotros, ¿eh? Tocando varios temas, pero que, en definitiva, tienen que ver con la misma lógica, ¿no? Una forma de hacer política de las derechas en el mundo y en la región, en este caso, que está deteriorando mucho a las sociedades, ¿no es cierto? Y está poniendo riesgo a las democracias.